Este es un diálogo entre un padre y su hijo. Ay, hijo mío, te peleás con los chicos, no estudiás, perseguís a las palomas. Cuando yo tenía 13 años, conocí a toda la que more. Un judío debe estudiar Torah con alegría. Es una satisfacción para Dios poder estudiar la Torah y para el hombre poder ganar dinero. Mirá, papá, el Zey de una vez me contó que vos también perseguías a las palomas. No eras mejor que yo. No te preocupes por mí, papá. Cuando yo sea grande como vos, ganaré dinero y estudiaré la Torah. Mótele. 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 y chner de giemen si salos a lo y men se ya fremde doyb der pli oi deyb oi deyb oi deyb oi deyb oz vener sozay modul kbregt ykhno agro isergiu kain ayn khore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!